La química de esta pareja, arriba del escenario, está consumiendo la pantalla. Clarissa Molina parece muy resuelta a ganar esta nueva temporada de Mira quien baila All Stars de Univision. Y es que en esta tercera gala y en los brazos de Toni Costa la dominicana explotó en sensualidad al son de un bolero. Sus pasos fueron lentos y precisos en los momentos en los que tuvo que acentuar un movimiento. Por su estatura y lo robusto de su cuerpo muchos podrían pensar que le cuesta tener el control total de su anatomía, pero ciertamente la joven se ve fuerte y segura en cada paso. Fue Toni quien compartió las imágenes y un breve vídeo de su participación, y se puede ver que como pareja de baile ellos tienen ciertamente mucha química en escena. Punto. Previo a esta publicación Costa también compartió su pasado de baile junto a su amada Adamari López con quien también brilló en esta competencia que además le dejó el amor.